Bien, Pablo Peña, creo que podemos empezar entonces. Entonces, estamos desde los estudios de terapia deportiva, con la producción y la magia de Pablito Peña, los muchachos en camino ya para llegar. Vamos a ver un comprendido si estamos llegando bien para Pablito Peña, para poder empezar con terapia deportiva. Te cuento algunos detalles que cuando lleguen los muchachos los vamos a debatir. Bueno, fíjate cómo son las situaciones cuando te meten media caja, cuando te aplican un score tenístico, un resultado sacatécnico de 6 a 0. Bueno, pues en Colombia ya lo despidieron a Queiroz y ni es cierto no era solo una goleada, sino había una más, pero inmediatamente lo despidieron al técnico Queiroz de la dirección técnica colombiana. Pero el mismo día, Pablito y amigos terapistas, te cuento que en Alemania lo ratificaban a Jaquenlo hasta la Eurocopa. Acuérdate de Alemania también en España le metió media cajita también, tres heladas, tres sin helar. Y definitivamente esos son los matices, pues, que diferencian a Sudamérica con Europa. No significa que haya fútbol del primer mundo, ni del segundo mundo, ni nada, no. Simplemente se están mencionando los hechos para que se vea cómo reaccionan los diversos actores de lo que es esto que tanto nos gusta en nuestro planeta fútbol. Colombia lo bota inmediatamente después del 6 a 0 y de las oleadas a este Queiroz fuera acá. Mientras Alemania se come también una goleada, media cajita, pero sin embargo a su técnico Jaquenlo, lo ratifican hasta la Eurocopa. ¿Qué te parece? Esos son los matices. En lo internacional, el Racing, el Racing argentino de Sebastián B. Casese. ¿Quién dice que Sebastián B. Casese llegó al país como casi varios, no digo todos, varios de los argentinos que llegan con una mano atrás, una mano adelante, en las universidades más veloz del mundo, ¿ah? Las aerolinas argentinas en su país no son nada, y acá son un jugo, basta que diga, che pide, viste, vos, y ah, alá, alá, ¿no? Y lamentablemente cuando mejoraremos esa situación. Pero este Sebastián B. Casese, que en su momento fue asistente de San Paoli, cuando San Paoli no era San Paoli, ¿ah? Cuando San Paoli recién hacía sus pinitos en el, en la dirección técnica, dirigiendo al Bolognesi de Tanna, este señor B. Casese era nada más y nada menos que su asistente. Y este B. Casese, técnico del Racing, en un partidazo, porque eso sí, a mí déjenme mi Copa Libertadores, siempre, y el Campeolina y nada de esas cosas. Bueno, tremendo partido eliminó, con gran estrategia, Flamengo, el último campeón de Copa Libertadores, y en Maracaná. Ajá, en Maracaná. Esa rivalidad argentina-brasileña, pues, es de tiempos, así que esa es otra de las noticias internacionales que ya estaremos desarrollando con nuestros compañeros cuando lleguen. Pero la abridora, en realidad, debía ser lo primero, pero quiero saludar, y vamos a ver si podemos tener ya la gran esperanza, de que la famosa vacuna Pfizer y la Biotech, se van a implementar en este mes ya en el Reino Unido. Se van, son las primeras vacunas en aplicarse ya, este, estamos hablando del, del virus del, del COVID-19. Y su país de origen, de estas vacunas, la Pfizer y la Biotech, que es Estados Unidos, el 10 de diciembre tienen programado el aprobar el uso de estas dos vacunas. Así que vamos a ver cómo nos va por eso. Y esta noche, seguramente ya Pablito nos tendrá en algún momento un, un, una aplicación ahí para decirnos cómo va el Huancayo con el Coquimbo, porque hoy día, pues, se juega la vuelta de los octavos de final, acordémonos que en la ida, en Santiago, empataron cero a cero, y de ganar hoy día el equipo de Wilmar Valencia, pues, pasan, ganan, ganan los octavos de final y pasan al cuarto de final, algo que sería muy importante, porque sencilla y llanamente, pues, borrarían aquella goleada espantosa, vergonzosa, que en su momento tuvieron en eventos internacionales, y ahora están, pues, a punto de pasar a unos cuartos de final, que definitivamente le dan categoría al equipo Huancayo. Muchas, muchos halagos ha recibido Wilmar Valencia por su profesionalismo y todo lo demás. Bueno, cada quien opina como cree conveniente, unos le ensalzan, otros no, pero ese es el caso de este Wilmar Valencia que hoy día con el Huancayo puede pasar ganando en el Coquimbo, aquí en nuestro estadio nacional, pues, sencillamente a una fase más de la Copa Sudamericana. Y Lukaku, Romero Lukaku, qué goleador, Dios mío. Bueno, pónganse de pie, amigos terapistas, porque este Lukaku, fíjense los récords que está marcando, trece goles en sus últimos doce partidos. Y de esos doce partidos se anotó en diez, en diez de esos partidos se anotó el gran Romero Lukaku, la verdad que delantero, así que hay que ver cómo se vienen los récords que va rompiendo este jugador Lukaku, Romero Lukaku. Ahora, hay que ver también el caso que siempre hemos venido debatiendo todos los integrantes de terapia deportiva con respecto al tema del estén, la baja y todo lo demás. Habría que anotar cosas pequeñas, ¿no? Siempre las reglamentaciones, por más que no gusten, tienen que ser... ¡Ajá! Ahí está el primer resultado. Jorge Ar, inmediatamente responde el terapista de Ford Huancayo, cero, Coquimbo, uno, cuarenta y cinco del primer tiempo. Esperemos que esto se pueda revertir, esperemos que todavía haga. Y entonces, ahí están los terapistas inmediatamente, ¿no? Óscar Santos nos dice, maestro Correa, el oso té está celebrando su diablo en Yuri, Yuri Gagarin y comiéndose la torcita que le ha traído la Britney. Corre peligro el matricicidio con la señora K, siempre y cuando lo empañen. Si hay imágenes, usted sabe, sale Magali y listo, listo. A propósito, Álex Bernal también, aunque muy pronto para que vea Magali, ¿no? Tami Sandoval Acosta para mí me dice, me imagino que el señor Labura está animando la fiesta del osito. Yo sí creo que también. Es su bolito, ¿ah? Su bolío Gómez, no es gratis, ¿ah? Ese es su bolito. Así que, y Pablito Pérez ya lo conoce y sabe también eso. El público se da cuenta. Ahora, decíamos que el caso del Stein y de La Baja y toda esta novela que está para Fernanda que se está hablando, pues sencillamente aquí en el país tenemos la mala costumbre de la viveza de reclamar solo cuando nos afecta. Tenemos el famoso as bajo la manga, ¿no? Tenemos ahí, ya sabemos que este jugador está suspendido, que este jugador no cumple, y esperemos a ver qué pasa. Si ganamos, eh, no pasa nada, pues sí, qué va a reclamar, ni nada. Pero sí perdemos inmediatamente la viveza, la leguleyá. Pero ojo, cuidado que el reclamo de Alianza Alíme está bien sustentado, ¿ah? Está muy bien sustentado y es muy posible que le den la razón. Porque si ustedes leen la reglamentación, ya lo explicó con un poco de amplitud, un poco tedioso, un poco cargoso, un poco demasiado que se explaya, mi gran amigo Centro Centurión, pero las cosas son claras, ¿no? Hay una reglamentación que fue de antes del COVID y otra después del COVID, que hacía modificaciones a las mismas. Y también lo del rumor de que no haya ni siquiera baja, ni siquiera baja. Ahora están hablando de un cuadrangular para meter a los cuatro implicados, a ver si juegan entre ellos. Otra de que no va a haber baja por el tema de la pandemia, que es un gran pretexto para cualquier leguleyá o cualquier viveza que se pueda hacer. Entonces, en ese sentido, mientras leo... Si pones, Pablito, ponme el anterior porque quiero interactuar con nuestros amigos terapistas. Hey, Joel RQ dice, tío, 12 de 12, usted que estuvo en la cancha cuando Alianza descendió el 38, informe a los abonados sobre cómo sucedieron los hechos. Adelante, Pompín, el firme. No, yo no vengo a destronar a nadie, ni a la quitar ni la chapa a nadie, ni nada. Sencillamente, yo te digo que el 38, lamentablemente, todavía... Creo que mis padres todavía ni se habían conocido. Así que, tanto, tanto, tampoco no me metas tan atrás, pues. Soy tío, pero no tan tío, ¿no? Así que... Y Nick Sandoval, el mejor que nos dice, tío, rey de los morunos que les regaló el osito por su cumpleaños, unas cometas. No, yo creo que eso fue muy mala leche de atribuirle. Que el muchacho tenga virtudes, porque casarse casto, casarse virgen, es una cosa, pues, que eso nadie lo espera, ¿no? Y además, yo creo que más bien es un mérito. Así que, no lo molesten a todo el osito. Se va a casar, va a devolver, va a devoltar, el rey de las cuatro feridas y todo lo demás, y pues ni hablar, ¿no? El señor Osito Correa lo dejaron solito. No, eso no es lo de menos. Creo que... Ustedes saben que todos tenemos una serie de obligaciones, una serie de compromisos, mientras David Jara nos dice, Centurje siempre será la sombra del número uno de Sudamérica, el Tensei. Bueno, son pleitos ya líos de comadres. Alguien por ahí dijo, ¿no? Y de acuerdo yo, y Pablito Peña, y Disculpen que use el yo, que es de muy mal gusto, cuando hacía programa con Sandro Centurión, sencillamente, yo no entraba nunca al arreglo. A mí no me vengas con que yo digo esto, después tú dices el otro, y nos acomodamos aquí. Conmigo no. Con su Tensei Valencia, tal vez, podían arreglar, podían decir, yo te digo, tú me dices, después me corrí. No, conmigo no. Y Pablito Peña es testigo, porque él ha estado siempre. Yo no entro al cuento, yo no entro al arreglo, no entro al acomodo, ni como es. Leo primero a Iván Salas. Atención, Inter versus Boca, cero a cero. Wilterman versus Libertad, cero a cero. Independiente Fénix, uno a cero. Y Huancayo Coquimbo, cero a uno. Iván Salas, nuestro reporter. Eso es lo que tenemos en terapia. Reporteros que inmediatamente nos dan la última. Silvio Vidal, por ejemplo, nos dice, tío, ¿qué necesitan Cristal y U para no hacer papelón en las próximas Libertadores? Sencillamente, primero que nada, te faltan solo dos cosas. Dirigentes y jugadores. Pero esto es exagerado. Necesitamos jugadores de nivel, básicamente. Entrenador, entrenador, de verdad. No entusiastas, no NNs, no adenedizos que recién están haciendo sus pinitos en lo que es la dirección técnica. Me dirán, pero Mosquera, en su momento fue Mosquera o Pep Mosquera. Mosquera es Mosquera, tiene sus cosas, pero todavía le falta, pues, el gran salto internacional. Que ojalá empiece a darlo, ¿no? Pero con jugadores de nivel. Si no tenemos jugadores desequilibrantes, si no tenemos jugadores de categoría, de selección, sencillamente es muy difícil que pasemos la contienda internacional. Edgar Anthony nos dice, Tío 12 de 12, cuente una anécdota de mi tío Centujé. Una para matarse de reza. Bueno, bueno, no, básicamente, y no hay anécdota en realidad. Es un muchacho muy dedicado, en su momento yo comenté, y Pablo también es testigo en esto, ¿no? Creo que lo desperdiciaron en vez de darle mucho tiempo a Sandro Centurión, porque él tiene una faceta que es... Él es el hombre de farándula y de salsa. Y ahí la rompe es muy bueno. Cuando íbamos a Casma, viajábamos todos los fines de semana, él hacía salsa, un programa de salsa de una hora. Y para mí eso era lo suyo, aunque ahora he aprendido mucho, ¿ah? Pero él siempre quiso ser reportero a la fuerza, siempre quiso ser... Hasta que lo logró, se fue dedicando, se fue puliendo, fue investigando, es un muchacho bastante acucioso, tiene contactos. Entonces, ya, ahora sí, como reportero, es bastante aceptable. Pero yo creo que Sandro es para hacer las previas, Sandro es para hacer tipo salsa, tipo farándula. Eso es lo suyo porque tiene chispa innata. Vean ustedes las previas que muchas veces se hizo en vez de habla. Pero esa es mi opinión, que no es la palabra del gurú, ni del uno, ni del dos, no, no. Es simplemente una opinión profesional, personal, y que hay mucho aprecio hacia nuestro amigo Sandro Centurión. Silvio Führer dice, caballerito, no sé, inocente, ese osito rockero ya debutó hace rato con la Britney y con la chimbotana, la porca. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, pero, por ejemplo, Pablito Peña lo que hizo es malograr y nunca lo pudo malograr. El osito es bastante sano, bastante sano. Ahora, Ricardo, mi tocayo guamanitito, dice, ¿cuándo va a salir la respuesta de la federación con el reclamo de alianza de la quita de puntos de despegue? Yo, recuerden que dije la vez pasada, ayer, si no me equivoco, ¿acaso no nos acordamos que resuelven casos de un campeonato en el otro campeonato? cuando ya no tiene incluso ninguna connotación, ¿ah? O sea, da igual que falle en Chana o Juana, porque ya no va a afectar en nada. Entonces, tenemos esa, como te digo, esa mala costumbre de los que reclamamos cuando nos afecta. Y después, sencilla y llanamente, cuando no nos afecta, no es indiferente. Ese es el gran tema. J. C. Rowe le dice, señor Correa, cuente cómo se volvió hincha de la celeste. Ah, caray, qué gran pregunta. ¿Y cómo es eso que se volvió? ¿Alguna historia me conoce usted? Pero te diré que he sido hincha de Cristal desde muy joven, ¿ah? Desde cuando Cristal tenía cinco titulares en la selección peruana. Rubiño, Campos, La Torre, Miflin y Alberto Bayardo. Cinco titulares en la selección peruana. Y después, ya por una cuestión de marketing, por una cuestión de cervecería, de dinero. Acuérdense que Cristal tenía la mala costumbre o la costumbre de desmantelar a la bulla alianza para hacer sus equipos, ¿no? Le quitaba a sus mejores jugadores y armaba el tuyo. Y por eso es que Cristal ha tenido muchos, muchos jugadores especialmente de universitario, ¿no? Así que ese es el tema. Ahora dice, tío 12 de 12, cuente más anécdotas con el grupo. Es que se puede matizar en algún momento, se puede matizar, sobre todo las vividas en Brasil fueron espectaculares, las vividas en Brasil fueron muy, muy buenas, cuarenta y tantos días en Brasil y en ese mundial, así que eso va a ser algo inolvidable. Iván Sala dice, tío Correa, ¿qué opina de la padula? Y el sensei tiene la misma ñata, ¿no será que el señor Valencia hizo la del Diego? Mira, sobre la padula mi concepto es el siguiente, ¿es un Chechibarra? ¿Es un Johan Pano? ¿O es, para los que son más mayores como yo, un Atilio Escate? ¿O tal vez incluso un Guillermo Larroza? Conoce la del nueve, sabe lo que es un nueve, pero no es ningún dechado de virtudes, no es pues ninguna tanta novela que armaron, no, pero que conoce su cuento de nueve, sí, que se ganó su próxima convocatoria, sí, no, no estoy diciendo que tiene que ser titular e indiscutible, pero, conoce su puesto del nueve, puede ser un buen nueve, y en la medida que se integre con el grupo, en la medida que Gareca corrija, que le juegue en la pelota, porque para eso es él, ¿no? es un elemento que vieron cómo en una jugada peleó varios, contra varios jugadores, y entonces creo que este Lapadula es un buen nueve, conoce el oficio del nueve, y debe ser vuelto a ser llamado. Felipe Chumpitá Gutiérrez dice, señor Correa, usted también mira a la colocha que mueve las teresas como el señor de la torre. Mira, los ojos se han hecho para mirar, para empezar. así que, Pablito, que maneja mi Facebook, de repente pone algunas fotos indiscretas de mi persona, y bueno, son las cosas, pero casi todos, o la mayoría de todos, la mayoría del plantel somos gente casada, bien casada, con buenas esposas, con buenos hogares, y definitivamente, ay, 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 no, pero las chicas están vestidas, están vestidas, también, también, son lindas, son lindas, sí, ni hablar, ni hablar. De acuerdo que mi gran amigo George Forsay me pidió el nombre de una de ellas, y me dijo, ¿cómo? Porque también nuestro próximo presidente es un poco bravo, bueno, pues el hombre está arreglado, tiene apellido, tiene, o así cualquiera, ¿no? Pero esa foto es inocentona, pues, Pablito, así que, de todas maneras, mejor que me ponga usted en esa, en esa, en esa faceta, tranquila, cuando ya tenemos a Centujea, ya lo vi, ya está, la gente lo pedía, ya está Centujea, así que, por si acaso, vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Sandro Centurión Guerrero, si usted es acucioso, como lo conozco, ha estado escuchando incluso los conceptos que he vertido, los conceptos que he vertido sobre usted, así que, espero que salude y se manifieste ante el público de terapia, buenas noches, saludos. ¿Cómo le va, Ricardito? El saludo para todos los terapistas, ¿no? a esta hora de la noche, sí, malas noticias, ahí está, después dicen, no, salitre, salitre, pero, ojalá que se recupere, ¿no? pierde el cuadro de Port Huancayo, ¿no? por la mínima, en lo que se refiere el partido de vuelta, de, lo que es la Copa Sudamericana, ¿no? Y ojalá, ojalá, Ricard, los amigos terapistas, que el cuadro de, el cuadro de Port Huancayo pueda recuperarse, ¿no? en este segundo tiempo y poder ganar este partido, ya no, ya, el empate no le sirve, ¿ah? porque allá quedaron, este, cero a cero, cero a cero, ¿no? Se está sacando ventaja el Coquimbo, ¿ah? Pero esperamos un poquito más de, de Valverde, ¿no? De Morales, de Bazán, del mismo Monsalvo, ¿no? en lo que se refiere este, este, este partido. Y te doy, Sandro, te doy, Sandro, tres cositas más, porque abrí, hice abridoras con tres, tres, cuatro temas, que ahora te lo voy a recordar. Sí, usted todavía abre, usted todavía abre, así que, claro, pero te cuento, te cuento, te cuento lo siguiente, ya que empezaste con Marcio Valverde, eh, quisiera saber si tienes alguna información en qué quedó lo de la mentada de madre que le dio el árbitro. Ojo, que es palabra contra palabra y eso es una cosa bien difícil de probar, pero de todas maneras, eh, lo declaró incluso a la prensa Marcio Valverde sobre la falta de este árbitro que le mentó la madre en el partido anterior. ¿En qué va a quedar ese tema? Abraham hizo gol y Gustavo Dulanto quedó libre del boavista de Portugal, te cuento, ah, él jugó once partidos, participó en once partidos, alotó dos goles, pero después de su sorpresivo fichaje, porque fue sorpresivo el fichaje de Gustavo Dulanto, pues ha quedado libre del boavista de Portugal y está para poder, Gareca, disponer de él o tenerlo en su universo de jugadores. Sí, pero vamos a comenzar con lo último, ¿no? Solamente lo convocó una vez a Dulanto, ¿ah? El técnico Don Ricardo, que por estos momentos está por su patria, en su ciudad, en Buenos Aires, y lo de Dulanto, pues, parece que no le gustó, ¿no? Porque solo una vez, como te digo, repito, lo convocó para un microciclo y ahí nunca más. Él calladito, silencioso, sin mucha prensa, sin mucho afamiento, se fue a jugar por allá, ¿no? Donde lo hizo de la mejor manera, pero algo tampoco no le gustó, ¿no? Para que ya no continúe, es porque definitivamente no ha, no caló bien en el equipo, ¿no? Lo otro, lo de, lo de este muchacho de la mentada de madre, no, pues ese, fue Ricardo, o sea, sí. Claro, mira, Sandro, ahí podemos contar, ahí podemos contar alguna anécdota que incluso los terapistas pedían. Antes, ¿tú te acuerdas que los jugadores se acercaban despacito al árbitro y le mentaban a la madre? Nosotros incluso, bueno, yo he sido recogebola, tengo de repente más, más argumentos que tú, tú has sido reportero de cancha, también tienes que haberte ganado con varios pasos. Entonces, si el árbitro quería venir a sacar un amarillo, la roja, el jugador hacía, se agarraba la cabeza así y el estallo se caía. ¡Ah! ¿Cómo es posible? ¡Qué injusto! Porque no había, pues de ninguna manera se había escuchado. Todavía no se usaba la famosa técnica de labios, que ahora todo el mundo se tapa para decir algo, se tapa la, como si fuera COVID, se tapa la roca, exactamente, ¿no? Eso vino del viejo continente, del viejo continente. Y sabemos, y hemos conocido árbitros que le mentaban a la madre a los jugadores, juega bien, o sea, no me malogres el partido, eso lo sabemos. Y por consiguiente, también jugadores que igual también respondían de esa manera, ¿no? Pero lo de Marcio, al hacer la denuncia, por lo menos pública, periodísticamente, es difícil de probar, Sandro, porque es palabra contra palabra, y eso, tienes que tener testigos, que hayan tres jugadores más escuchados, yo creo que al final va a quedar eso en nada. No, es que va a, va a quedar, ¿qué cosa crees que pueda pasar? ¿Que lo van a sorprender al árbitro? ¿Le van a decir usted ya no al arbitra más? No, para nada, para nada, eso, eso, eso queda ahí, ya, eso ni vuelta a quedar, ¿no? Ahorita el tema es, este, bueno, los jales que se están dando, la, la, los despidos que se están dando, ¿no? Porque, justo, ahí te doy la pauta, Sandro, para que la comentes, porque fue la que, con la que abrí, mientras Colombia despidió a Queiroz por la media caja que le metieron, allá que no, lo ratificaron hasta la Eurocopa, imagínate, y allá que no, también le metieron media cajita, o sea, imagínate cómo es, ¿no? En Sudamérica se reacciona de una manera, y en Europa de otra, ¿no? No hay resultados acá técnicos, no hay quiebra de proceso, actúan de manera distinta. Lo que pasa es que, en Sudamérica, ese, ese es la, el pensamiento, bueno, ¿ah? Resulta, acá técnico. El pensamiento, eh, del sudamericano, de todos nosotros, somos sudamericanos, es queremos ya todos, ya, 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 ¿ah? Nosotros tenemos la mentalidad, pues, japonés, del europeo, que, van viendo, van trabajando, planificando, de aquí a 20 años. Sí, sí. ¿ah? Acá nosotros queremos ser millonarios, rápido, pones un negocio, ya quieres que el próximo año, ya, el negocio, pues, esté compitiendo, esté en la bolsa de valores, y todo lo demás. Es un trabajo de años, hermano. ¿ah? y el sudamericano, y el sudamericano anda estresado. Hay que tener personalidad, hay que tener personalidad, Ricardo, y, y, y hay que tener tranquilidad, cuando se hace algo. Mi abuelo decía, hay que estar preparado para el éxito. ¿ah? Y acuérdate lo que decía Bielsa, hay que disfrutar del éxito, porque pocas veces viene, más son las, las derrotas y los fracasos, que lo, que las victorias, ¿no? y el filósofo Marcelo Bielsa. Lo que me refiero es que, es que también hay que tener sangre fría, para hacer algunas cosas, y mucha, y mucha de los que, mucha gente, presiona, no, que se vayan, que este, que el otro, tal, entonces, este, los técnicos, los dirigentes en, en Sudamérica, más tan, por la presión de, de, de los hinchas, y hasta también de nosotros, de la prensa, ¿no? No hay uno que ponga, pues, este, cabeza fría y diga, no, ratifico, y ratifico, y voy con esto, y voy con esto, eso, a mí no me sorprende, por eso le decía, señor Ricardo Correa, antes de la fecha, o en plena fecha, cinco, seis, esta fecha de marzo, dos técnicos se van a ir, ya va uno, ya va uno, ya va uno, es verdad, no, señor, que está hablando, quien se va, ya va uno, ahí está, ahí está, el segundo, dime, y hay, y hay candidatos, hasta tres, hay candidatos, para ese segundo, para ese segundo cupo, que tú estás señalando, hay candidatos, claro, hay varios, hay varios, hay varios, pero, este, es cuestión de, de que se juegue esa fecha, ahora muchos miran, Ricardo Garreco, Ricardo Garreca, Reynaldo Rueda, a varios, ¿no? Que uno puede decir, vamos a ver cómo reaccionan, pues, la, cómo reaccionan las, las dirigencias, y, 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 entonces, nosotros estamos, en Sudamérica, pues, este, años luz, de cómo se trabaja, en, en el viejo continente, y, y pensar que en Alemania, en Alemania, usaban los videos de Cubía, del Cholo Sotil, en la escuela de Guantra, y de agua, o sea, muchos dicen, el Bayern juega, al estilo, de la escuela alemana, que la impuso, este, el P Guardiola, cuando llegó, y de eso se agarró, Joaquín, Joaquín, como dice, como dice el señor Michael, que está de cumpleaños, lo saludo en su cumpleaños, está entre Pisco y Nazca, más para Pisco que Nazca, este, y no es que esté hablando mal de él, sino, lo saludo, yo no hablo de los que no están, o mejor dicho, yo hablo de, de los que son, conforman el, el programa, ¿no? Entonces, Joaquín Love, ¿no? Love, Love, no, que él agarró la base, el hombre que mete la, mete la mano a la nariz, y después se la brota a la boca, que es la base, ya en la década, de los ochenta, en las divisiones menores del Bayern, del Colonia, del Nuremberg, ponían los videos de Cubía, de Sotil, de Velázquez, ¿sabías eso o no, Ricardo? ¿Tú sabes eso? Claro, por supuesto, incluso tenían su, su programa que se veía en toda Sudamérica, claro, claro, entonces, más o menos, ellos, mira, agarraban de todos lados, a los argentinos, los brasileños, y por eso, ¿qué? Comenzaron a, formar, a formar, a formar, a formar, y a formar, ¿ah? y cuando llega ese equipo de, que le mete siete a uno a los brasileños, y todo lo demás, pues, o sea, línea por línea, línea por línea, eran buenos, línea por línea, ahí no hay que uno que me diga, no, este es el E, línea por línea, puesto por puesto, diez puntos, ¿ah? Que no, que la escuela del P, no, ese es mentira, mira, el P guardia, o el P que le gusta mucho a, a los coleguitas, no gana, pues, una liga de campeones hace muchísimo tiempo, invierte, 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 a mí me hizo caer, era, porque yo dije, el Manchester City, me emocioné, uy, el Manchester City, está comprando, uno va aprendiendo, ¿no? Y tengo que decirlo, yo nunca cambio de posición, así como dije que para mí, Marcelo Salas es un buen técnico, lo he dicho, ¿ah? Y ahora yo no cambio, yo dije, Marcelo Salas es un buen técnico, pero los jugadores que tienen alianza, cuidado mamita, cuidado mamita, yo no cambio, para mí es un buen técnico, es más que amén, 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 para mí, entonces para mí el P guardia o la me hizo caer, porque yo dije, más lo que compra, después del Barcelona, compró en Bayern, compró en el Manchester City, gastó mucho dinero, y no gana la Liga de Campeones, no, dije, raro, raro. Ahora, ahora mira, Sandro, ya que estás refiriéndote a la Liga de Campeones, yo no sé si cometí un sacrilegio, y lo voy a poner a tu consideración, estaba refiriéndome, y espero que tú lo hayas visto, el Racing Flamengo, tremendo partidazo de Copa Libertadores, con la Liga de Campeones, ¿es Marcelo Salas o Mario Salas? Dije, ya, ya. Marcelo, dijiste por eso que yo también decía, Marcelo es su primo, su primo, claro, el otro es Mario, te cuento que yo he estado interactuando con los terapistas, y rapidito, ya te habrían sacado la cabeza varios, pero como Pablito Peña es tu amigo, te considera, ya no pone, ya no pone, se me fue, señor, claro, se me fue, con la referencia que repetiste Marcelo 15 veces, pero bueno, olvidemos eso, yo dije, de que para mí, me vi carincho en vivo, pues el señor Mario, usted me deja, me deja patinar, yo sigo, escúchame, para mí, déjeme, no la estoy barajando, estoy con Chicho Salas, Marcelo Salas, para estar Pulito, Mario Salas, terapista, Mario Salas, así como vivas, una vez, una vez le dije, un es Claudio, y el otro es, este, son dos vivas, no, y me equivoco, si le digo, este, viva, y me dijo, no, yo soy Claudio, no, si se equivoca, ya está, cuál es, cuál es lo más, bueno, tú estás de acuerdo, y me gusta, ¿sabes por qué? ¿y sabes por qué? y estoy leyendo acá los comentarios, me encantan, pon Pablito en los comentarios, ¿sabes por qué me encanta, este, esto? ¿por qué están atentos los terapistas? ¿tan atentos los terapistas, pues, me entiendes? o sea, tan atentos a la jugada, ahí está, lógico, lógico, pues, Marcos Resurrección, Luis, déjalo a Marcos primero, primero, Pablo Pablito, Marcos Resurrección, dice, Marcos Resurrección, Marcos Resurrección, ni fue director, ahí está, gracias Marcos Resurrección, por estar atento, eso me gusta, está atenta la gente, Fabio Quintana, Rodríguez, Marcos Resurrección, Marcos Resurrección, tenemos los periodistas que merecen, otro, Fabio Quintana, gracias, gracias por seguirnos, ya van dos, yo pensaba que la gente no nos escuchaba, pero ya van dos, Luis Afonso dice, cada pachotada que dice este señor, está ahí, está muy bien, otro, a ver, Denis Rojas dice, UPA, Marcelo Zanas, ya hay técnico, Denis Rojas, ya van cuatro que me siguen, muy bien muchachos, a ver, Holman Medrano dice, Marcelo Zanas vino a Perú, ay, Julita, ya van cinco, a ver, Sebas Poblete Pusto dice, Juan Marcelo Zanas, es Mario Zanas, ya van seis, muy bien, están atentos los muchachos, o sea, vendemos más que, que ver el partido del Huancayo, Luis Alfonso dice, señor, Mario Zanas, está bien, claro, claro, Edison Zavala, Marcelo Zanas, ponga, ponga todo, ponga todo, para que vea que la gente no sigue, Pata Guzmán Barrón dice, Marcelo Zanas, cuál el que fue en River, ahí está, Junior Arroyo dice, Marcelo Zanas, ay, Julita, sigue, siga, siga, todos los Zanas, porque eso, eso me encanta, porque la gente está atenta, lo que habla Centurión, muy bien muchachos, Marco Resurrección León dijo, a ver, Heider Malma dice, ese Flemitas Pérez tiene más salidas, ¿cómo que más salidas? Más salidas, dice, todos, sala, 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 ¿se equivocó? ¿Qué te quiere decir eso, señor Ricardo? ¿Qué es usted popular? ¿Qué es usted popular? Yo tengo que agradecer a todos los seguidores, Mauro Amaro dice, señor Centurión, el sensei dice que usted está borracho por pedir a Manco a la selección, ahí está, bueno, está bien, o sea, todos los días estoy borracho, porque hoy también lo pido a Manco, ¿eh? A ver, este Marco Resurrección León, señor, el osito dijo que goleaba y pasaba el Flamengo, se lo dio a Gabigón, ahí está, no, no hay que hablar del osito, el osito está, está de cumpleaños, señor, yo quiero que hablen de sala, todos mis seguidores, los seguidores, ¿ya no hay más salas? ¿ya no hay más salas? Hasta Chintu quiere ver a salas, a ver, Miguel Romero dice, Marcelo Salas, ¿estás? Muy bien, muy bien, muy bien, ¿otro, otro, ¿ya no hay más salas? Señora, ahora habla de su huancayo, ahí está, ya, uno, por fin, uno, ahí, ya, vamos, ya no hay más salas, ponga todos los salas, porque si no ponen los salas, me enojo, señor Pablito, quiere decir que no nos están siguiendo, bueno, este, lo que se está viviendo en estos momentos, Ricardo, es, Alianza, ya está en segunda división, así como la vez pasada me preguntaste, ¿baja? ¿no baja? ¿correcto? Yo te dije baja, tú me dijiste no baja, Alianza, ¿juega? ¿o no juega la segunda división? Si me pides respuesta categórica. No, categórica, señor, no, no, no me, no me, no me, así como usted me la preguntó, directo a la venda, no, sin argumento, porque después cuando uno argumenta, dice, ¿por qué que pierde tiempo el otro señor que, que ahorita está en el chisme, que, que pierde tiempo, que repite, etcétera, etcétera. Entonces vamos a evitar todo eso, ¿ya? Ya, respuesta categórica. En otro programa le explicarán, señor, respuesta, respuesta, la segunda división Alianza Lima. Respuesta categórica como congresista, me abstengo, atención, atención. No, señor, yo pensaba que el señor Michael Vázquez, ¿por qué? ¿Pero por qué? Señor, ¿cómo se pasa? Me abstengo. ¿Usted escuchó las votaciones del Congreso o no? Sí, señor, atención, ya, yo me abstengo, atención, se acabó. ¿Cuál es el problema? Por qué está. Señor, a ver, este, ¿se abstiene? Me abstengo. Ya, está bien, no quiere, no quiere, ahí está, el público se da cuenta, el público se da cuenta, pero bueno, vamos con lo que es este, no quiere responder. Te decía sobre la Copa Libertadores, a mí déjenme y déjenme siempre mi Copa Libertadores, qué Champions League, Europa League, ni nada de esas cosas. Ese partido Racing Flamengo, verdaderamente es una cátedra de lo que es el fútbol de estrategia, porque este Flamengo, el último campeón mundial, el último, perdón, campeón de Copa Libertadores, en su mismo maracaná, eliminarlo, la verdad, mis respetos a este Racing, y a muchos de los equipos que juegan Copa Libertadores, mi Copa Libertadores, dame la 100 empresarios, sí, pero, este, en lo que se refiere a la Copa Libertadores, nosotros estamos pues años luz, años luz, años luz en la Copa Libertadores, nosotros los equipos peruanos van a participar nada más, o sea, a los peruanos, pero no estamos hablando peruanos, estamos hablando de Copa Libertadores versus la Champions League, versus la Euroleague, o sea, en Sudamérica contra Europa, ¿no? ¿Qué prefieres tú, tu Copa Libertadores o prefieres tu Champions League? Eso es la primera vez, bueno, en honor a la verdad, me gusta mucho la Copa Libertadores, torneo bien antiguo, pero directo, o sea, te soy franco, prefiero ver la Liga de Campeones, me da más alternativa la Liga de Campeones, o sea, por sentimiento, por calentura, todo lo que tú quieras, la Copa Libertadores, partidos interesantes, pero la Liga de Campeones, pues, una cosa impresionante, O sea, tú estás feliz con los récords de Lukaku, ¿no? 13 goles en los últimos 12 partidos, y en esos 12 partidos, en 10 anotó. No, lo que pasa es que yo estoy feliz cuando veo partidos de nivel, pues, y en la Liga de Campeones, este, ¿en la Copa Libertadores no hay partidos de nivel? No sea malo. Pero, Ricardo, hay partidos sosos en la Libertadores. El tema es que la Libertadores, igual que el Campeonato Mundial, recién empieza en octavos, los primeros, la base de grupos, es lo que dices tú, así sosos, pero después, pero mira, muy bueno, la, 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 Chen, tú dice, prefiere la Copa, Perú, ah, sí, claro, la Copa Perú, sí, Holman, Holman, sí, sí, ahí está Holman, hincha Holman. No, pero mira, escúchame, en la Copa Libertadores, se enfrentan todos contra todos, en Sudamérica, todo lo que quieran, pero siempre está entre los argentinos y los brasileños. ¿Ah? Siempre está. Sí, ojo que hasta Bolivia tiene equipo que siempre hace la pelea, pero no, Venezuela igual, Colombia igual, pero, en la Liga de Campeones, la única sección es nuestro país, pero después todos los demás países hacen muy buen papel, con un equipo, aunque sea, con un equipo. Está bien, pero no es constante, pues, no es constante, de repente, esta temporada hace una buena campaña un equipo de Brasil, de, perdón, de Bolivia, el otro hace una buena campaña un equipo de Ecuador, el otro, no es constante, no es constante, ¿no? o sea, que todos los equipos, pues, estén parejitos, esto es entre brasileños, argentinos, y por ahí un uruguayo, y ahí un uruguayo, ¿me entiendes? ¿me entiendes? Entonces, este, hasta Colombia y otros países como Ecuador y todo, tienen equipos finalistas y hasta ganadores de Copa Libertadores. pero, está bien, pero, mira, tú, ya sé por lo que me estás diciendo, por el Atlético Nacional, por el José Terán, la Copa Libertadores, es agradable, es bonita, pero siempre está, para mí, su opinión, no sé, el público, el público era, entre brasileños, y argentinos, para mí. Mientras que la Liga de Campeones, todos los países tienen opción, todos. ¿Cuál es todo? ¿Cuál es todo? Los ingleses, ingleses, españoles, alemanes, italianos, ahí nomás hay cuatro países, ¿ah? Cuatro países. Mientras acá son dos, por ahí se mete un holandés, ¿ah? Ya van cinco, portugueses, Acuérdate que nosotros somos más que diez países, ellos son como treinta, así que empecemos por ahí, así que empecemos por ahí también. Entonces, entonces ya, si empezamos por ahí, entonces mejor es la Liga, si empezamos por ahí, hay más variedad, si empezamos por ahí, hay más variedad. Bueno, a mí dame siempre mi culpa, libertadores y puntos. Ya, escúchame, escúchame, pero en tema eliminatoria, ahí sí para mí es más agradable eliminatoria, mira, la eliminatoria sudamericana que la europea, para mí. Hágase todo contra todos. Ahí es, ahí sí cambiamos la, cambiamos la, invertimos, ahí sí, ¿me entiendes? O sea, para mí la Liga de Campeones, pero si tú me dices, si la pregunta es eliminatoria europea y sudamericana, déjame las sudamericanas, espectaculares, espectaculares, para mí. Y hay bastantes técnicos del viejo continente que quieren venir a, a entrenar selecciones. ¿Ah? Claro, pero, con su respectivo. Uno de ellos fue Mou, el último que tú que quiso venir, como sea, claro, Mourinho, Mourinho, claro, claro, venido para acá, ¿no? Sí, 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 pero, pero es que, es así, o sea, eh, todo, todo, todo torneo se vuelve, interesante cuando va avanzando, bueno, es como decir, hay muchos que dicen que el mundial comienza. En los octavos. En octavos. Claro, cuando acaba la fase del grupo. Ojo que el mundial, el mundial de fútbol Qatar 2022, el mundial, empieza en el primer partido eliminatoria, o sea, Perú cuando jugó el primer partido con Paraguay, ahí empieza el mundial. Ahí empieza el mundial. Solamente que van eliminando, me van eliminándose, hasta clasificar a una fiesta en un país, y siguen avanzando, siguen avanzando, pero el mundial comienza ahí. La fiesta del fútbol. ¿Ah? El mundial comienza ahí. Van avanzando, van avanzando, van avanzando, hasta llegar a una fase final, y ya que es en un país, ahora dos países, tres países. Pero cuando llegas a octavos, comienza, ¿no? Se dice que ahí hay más nivel que esto que lo otro. Es igual que la Copa Libertadores. Fase de grupos, y de ahí comienza todo. Igual que la Liga de Campeones. Porque la Liga de Campeones comienza desde, ¿no? Equipo de Bielorrusia, Bielorrusia, de Ucrania, y de ahí van quedando, van quedando, hasta octavos. Pero hay equipos que se han quedado en el camino. ¿Ah? Este, lleva para el análisis, lleva para el análisis. Insisto, a mí me gusta más la Liga de Campeones por, por las Libertadores, y en eliminatorias, me gusta la eliminatoria de Sudamérica, antes que la eliminatoria de Europa. No sea usted, señor. En esta, en esta, volviendo al plano local, Sandro, en esta, semifinales que se van a dar, entre el Ayacucho, y Sporting Cristal, que puede ser uno o tres partidos, ¿qué posibilidades ves ahí, en ese, prácticamente triangular para el título, con universitario, esperando, esperando pacientemente, como se dice, para ver qué es lo que pasa entre los otros, quién llega más gastado, y todo lo demás. fíjate que les han dado el fin de semana libre, y tú te acordarás, con manera de anécdota, cuando ocurríamos la selección, en una oportunidad, dijeron, y preguntaron, ¿no?, si les daban el domingo libre, y toda la prensa, lo unís, todos, no, no, valoran el trabajo, de ningún, que se queden encerrados, que no salgan, porque lamentablemente, todavía no existe en nuestro país, ese profesionalismo, que nos puede llevar a un primer mundo, a una primera élite, del fútbol, acá todavía, no hay profesionalismo, Sandro, y tú lo ves, con respecto a los jugadores, y no solo por los zampais, y nada, porque los zampais, son los montes, los que caen, pero los vivos, o no te acuerdas del sótano, que había de un jugador, último, no entraba, pero ni las cámaras de Magali, Ricardo, antes de hablarte de ese tema, porque acá, estoy viendo que la gente, está comentando, y es bueno, es bueno que la gente comente, pon Pablito, para interactuar con los, hay un comentario, que veo acá, que me dicen, entonces San Marino, es mundialista, Julita, dice el señor Denis Rojas, su babosada, que usted habla, este, acá ponemos todo, y es bueno, déjame leerlas, Marcos Resurrección León, señor Centu, entonces, cuando en Oceanía, las Islas Salomón, empiezan jugando con Papua, Nueva Guinea, ahí también empieza el mundial, Jesús de Nazaret, creo que había una mala interpretación, lo que Sandro ha querido decir, no, no, siga leyendo los comentarios, siga leyendo, para, siga leyendo, siga leyendo los comentarios, lo he sido claro, o sea, la gente, acá, hay una mala interpretación, Harold Flores, si el mundial comienza en octavos, la Libertadores, ¿cuándo comienza? En la final, hay Julita, no, no seas injusto, Harold, yo creo que, desde los octavos, también ya la Libertadores, se pone muy interesante, pero, respetamos tu punto de vista, si tú crees que Libertadores, es solamente la final, no hay problema, se respeta, la opinión tuya, Holman Medrano Cruz dice, San Marino es mundialista, Julita, yo digo lo siguiente, Sandro lo que quiso decir, es que el mundial comenzó, precisamente, con el partido Perú-Paraguay, porque fue el primer partido que se hizo, de toda la eliminatoria, que abarca 204 países, no dijo, no dijo, no dijo que, Ricardo, Ricardo, lo que pasa es que la gente, anda confundida, porque tiene que ver terapia, tiene que ver terapia, tiene derecho también a interpretar, no, está bien, pero, o sea, la gente piensa, todos aprendemos, claro, la gente piensa que mundial, mundial, ya es el mundial, que esto, por eso que cuando nos quitan puntos, o ganamos puntos con Bolivia, y todos se sorprendieron, porque no leen, pues no saben, y yo los entiendo, más allá de la terapia, y todo lo demás, pero el mundial, el mundial, tiene dos etapas, cuenta de dos fases, como la acaba de decir Correa, uno que es el proceso clasificatorio, que participan 205 selecciones, primera etapa, correcto, y la fase final, y la fase final, que se celebra, evidentemente, cada cuatro años, después de todo, ¿no? Que es cuando clasifican ya los 32, claro, 32, por eso que, Italia se pudo, se quedó, Chile se quedó, lo que tú quieras, y en esa segunda etapa del mundial, es donde todos están pensando, el mundial, Qatar, Qatar, no, por eso hay un reglamento que dice, mundial, Qatar, 2022, reglamento, mundial, Qatar, 2022, primer etapa, fase eliminatoria, tiene que jugar tal, 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 este jugador no puede ser elegible, este sí, este tal, tiene que leer. Listo, Sandro, ya está aclarado, Diógenes de Sinope dice, el señor Centurión es una máquina de hablar, pacho, tal, está, muy bien, muy bien, otro, Pablito, acá prenden, acá prenden, vamos, vamos, llega el Quiroz, dice la Libertadores, en grupos, también se pone bueno, un Bolívar con Racing en Bolivia, no es bueno, claro que sí, ahí se matan, un LDU contra Sao Pablo en Ecuador, un partido sote, Centurión no sabe, seguimos, Jeju Rodríguez, señor Correa, usted menosprecia a la Padula, diciendo quién es Navarro o Maestri, yo le digo a usted, pide salto de calidad, los La Padula, los Riner, los Ormeños, le dan salto de calidad porque nacieron en otro país, pero tienen otra mentalidad, están formados de otra forma, si seguimos con los Cuevas, con los Farfán, seguiremos en el mismo círculo vicioso, traer a los que tienen doble nacionalidad, es cambiar la mentalidad, señor Correa, otro tipo de jugadores, con otra forma de entrenar, y que le hace, mira, yo estoy de acuerdo contigo, Jeju Rodríguez, yo en ningún momento he dicho que no, simple y llanamente, la mentalidad nuestra, no te creas tú que, que por haber nacido en otro país, y tener otra idiosincrasia, cuando vienen acá, como que se acoplan, y se amoldan, y se adaptan, a los vicios de acá, y si no, no tienen cabida en el grupo, mira tú, eso, eso de no darles el pase, o ese video que se filtró, de a ese no le juegues, ¿por qué? Porque hay situaciones en las cuales, a veces, no es solamente cuestión de capacidad, o de mentalidad, tú puedes ser muy fuerte, o muy positivo, pero si no te integras al grupo, simplemente te hacen a un lado, y con toda tu capacidad, con toda tu mentalidad, donde quedas, pero yo estoy de acuerdo, hay que cambiar gente más positiva, gente de, de otro nivel de educación, va a servir a la selección, estoy de acuerdo contigo, FedFan dice, ay Julita, mi monitor de 32 pulgadas, casi explota, al escuchar tanta pachotada, bueno, me disculpa, porque si yo también hablé pachotada, bueno, espero que no se me hable, no, 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 un anterior, que el señor Valencia, dijo, un anterior, un anterior, un anterior Pablito ese, acá no hay filtro, acá la gente puede decir lo que quiera, acá la gente puede decir, todo, acá, Pablito, sácame la anterior, dice, yo RQ, ya lo dijo mi sensei, Centurión anda perdido en la vida, babosería y media, habla el Talibán, ay mamita, oiga, yo RQ, a usted con mucho respeto, y a todos los demás terapistas, y si eso es así, ¿cómo es que siempre lo ven a Sandro? ¿Son mazoquistas o qué? ¿O de verdad quieren aprender? ¡Oh, no, no, no le diga mazoquistas, señor, no, no, respeta a los abonados, señor, yo RQ, acabo de ver a los cintos en Quilca, con unas chamitas, adelante, señor, acá, wow, saludos, seguimos, Rafa Vibón, respeten a Centurión, de acuerdo, totalmente de acuerdo, no, está bien, acá estamos en terapia, señor, pero mientras, tengo algo para decirle, se lo voy a decir, a ver, Pata Guzmán Barrón, entonces, Tío Correa, ¿usted está fascinado con la padula? No, no he dicho eso nunca, he dicho bien claro, que es un nueve, que ya lo comparé, con Dios Campano, con Guillermo La Rosa, con Martínio Escate, con el mismo Checho Ibarra, conoce el oficio del nueve, necesita ahora que le jueguen las pelotas, para que las peleen, pero de ahí, a la novela que hicieron, que era un jugadorazo, pero que sí conoce su oficio del nueve, lo conoce, Luis C, todo es joda, señor, doce de doce, estamos en terapia, por decirlo, por supuesto, Novita, Novi, somos fans de Dabura, de Dabura, es una relación que tenemos con él, de Dabura, perfecto, hay una de Teodoro Yagiri, a ver qué dice Teodoro, Teodoro Yagiri, lo vemos porque es terapia, señor, aprenda doce de doce, sí, tengo que aprender, es cierto, Teodoro Yagiri, que ha prometido traer un regalo, ahí está, a ver qué dice, señor Centu, no menosprecian los terapistas, que muchos de ellos saben tanto como usted, las opiniones se respetan, la humildad por delante, señor, así es, de acuerdo, no, ¿por qué me voy a estar peleando, amenazando a los terapistas? Me han sacado que yo los escribo, sí, hablo con varios terapistas, hablo con varios, ahí en el grupo de los alitreros, todo, un saludo para el grupo de los valencianos, los valencianos. Vean goli, tío Correa, ¿cuántos puntos haremos en marzo? Dije lo siguiente, en marzo estamos obligados, obligados a hacer seis puntos, pero yo no estoy diciendo todavía, ¿cuántos creo que van a ser? ¿Por qué acaso? Luis Ortiz, qué raro que el osito no aparezca, después que el señor Centu lo desenmascarara ayer, qué raro, ¿no? Jairo, mi banco Cárdenas, te amo, mi sugar, David Correa, guarda, yo le voy al de casa, por si acaso, le voy al de casa. Lita, Julita. Edison Zavala González, ¿y dónde está el pompín y clavito? Este es una dupla, ¿no? Edison Zavala González dice, ¿y dónde está el pompín y clavito? J.C. Robles, Don Sandro, el futbolista peruano no aprende, algunos la oportunidad que le dan, ese tal cabello, un gil más, por eso no iremos al mundial, treinta años más. Ahí está, vamos, vamos, Tomás, Tomás, a ver, ¿qué dice por ahí? Johnny Rojas Marín, déjenlo a Cinturión, ya basta, ¿no? No, 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 que chigas, no hay problema, hay uno acá de, que no sé que el señor Valencia dice que siempre miente, a ver, ponga, póngalo ahí, Denny Rojas que está con, ni siquiera pone su foto, persona, ha puesto una foto de, eh, Linares, Linares Alexis dice, el osito está en Gilca chupando con Quevedo, con Quevedo, ah, bueno. Hay uno que se llama Denny Rojas, pero no pone su foto de perfil, pone la foto, pues, este, de este, chico que le metió un puñete a Burga, ¿no? Al, Denny Rojas, ahí está Denny Rojas, ya lo, ya lo dijo el número uno de Sudamérica, Chentu, es que siempre miente, ese es el problema. Mira, para empezar, este señor, por si acaso, por si acaso, Denny, el que miente constantemente, se le dice mitómano, es que es mitómano, claro, claro, veamos, claro, y este señor Denny Rojas, o sea, dice, sigue a una persona que dice que Centurión miente, y para cómo pone la foto de perfil, que no es él, de otra persona, que ha, este, que ha estado últimamente metido en el tema del golpe, que le metieron a Burga, entonces el público se da cuenta, pues, o sea, imagínate, pues, señor, pero igual, igual queremos a, a todos con su comentario, ¿qué hay? ¿El gol? Yo pensé que Pablito iba a poner el gol de Huancayo, pero no sé, me quedamos la duda. Pablito, ¿Ah? Pierde por Huancayo, cero uno, con Coquimbo, uy, Julita, ahora, este, en el tema de, de, de alianza, que has dicho que, te abstienes, ¿no? está fuerte. Lo que pasa, Sandro, que, lo que pasa, Sandro, que tú sabes muy bien que el reclamo que han presentado está muy bien sustentado, es un reclamo que puede tener Asidero, salvo, por el tema de los Sanitos, que de repente no le da bola, pero por eso ya adelantó alianza, no le dan bola, perfecto, se va al TAS, y al TAS no se va a ir solamente alianza, se va a ir a Coabamba, que también tiene otro, otro reclamo, también bien sustentadito, de acuerdo al reglamento, Sandro, y tú sabes que, los, los partidos, los torneos no se pueden jugar sin reglamento, pues, no se pueden jugar sin leyes, no puedes hacer lo que te da la gana, o sea que también los reglamentos están para cumplirse, ojo a eso, ¿ah? Lo otro es una cosa subjetiva, pero, repito, los reglamentos, hasta el mismo, mira, Johnny Valdobino, de la, de la agregación de futbolistas, ha dicho que esos dos reclamos, tanto el de alianza como el de a Coabamba, están muy bien sustentados, ¿qué puede pasar? No lo sé. Sí, pero, sí, Johnny Valdobino siempre está bien, bien, bien metido en este tema, ¿no? Pero también se ha equivocado varias veces, ¿ah? Johnny Valdobino también. Sí, claro que sí, claro que sí. Claro. Este, pero yo me atrevo, así como te dije, alianza baja, y alianza bajó a la segunda división, me voy a atrever, según las indagaciones que estoy haciendo, a decir que, la federación va a eliminar la, la baja. ¿Ah? Ah, entonces, ah, ya, esa es otra cosa, entonces, porque yo pensé que tú estabas, estabas inclinando las cosas sobre que alianza no juega la segunda. Alianza iba a jugar. Tipo, alianza, no, espera, escúchame, escúchame. Alianza ya perdió la categoría. Yo pensé que tú ibas a decir de que alianza no iba a jugar segunda, como el alianza atlético de Suyana, que llegó hasta Altaz y sustentó. No, lo que pasa es que eso lo contamos hace tres días que en alianza están viendo la posibilidad de, de si no les hacen caso, en lo que se refiere licencia con el stay, ir al TAS. El TAS demora de seis a ocho meses. Ellos no juegan segunda, esperan tranquilos porque están convencidos que ellos tienen la razón y el TAS le va a la razón y le va a decir, federación, incluye alianza en tu equipo. ¿Cuántos equipos hay? Dieciocho. Correcto. El próximo año no lo va a poder poner alianza. Alianza nunca juega segunda y en el dos mil veintidós llega a jugar el cuadro de alianza. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahorita? Porque en la federación cambian con una facilidad. Están evalando la posibilidad. Sí. Sabes tú que el veintiocho se viene en la asamblea de bases, ¿no? Y Lozano quiere hacer esa asamblea de bases vía Zoom. ¿Por qué vía Zoom? Si ya en las situaciones políticas ya hay asistencia presencial, ¿por qué tienes que hacerlo vía Zoom? Hay cosas bastante sospechosas con respecto a Lozano que todos sabemos que se quiere quedar, que se quiere perpetuar. Es lógico. Y entonces están haciendo las movidas ahí. Y lo que me atrevo a decir, que usted no ha querido, ¿no? Me abstengo, ha dicho, que la baja se elimine este año. Claro, por COVID lo pueden hacer, ¿no? Que todos se quedan. ¿Ah? Me atrevo, mira, me estoy atreviendo. Ese es el tema, todos se quedan, exacto, ese es el tema. Me estoy atreviendo. Hasta Yacuabamba. Me estoy atreviendo. Y, ahora, mira, los intereses, claro, gol de Coquimbo. Hay un personaje y dice, gana Huancayo, gana Huancayo, dijo, yo le creí, pero bueno, ahí está. Ahora, ojo que el Stain, el Stain, el Stain también está presentando su reclamo, está fundamentando, pero, ¿te has olvidado o no te acuerdas cómo subió el Stain? ¿No te acuerdas que Yacuabamba estaba celebrando su campeonato porque lo ganó en la cancha y de repente en unas horas, papá le quitaron el campeonato y se lo dieron al Stain? Claro. ¿O no se acuerdan? ¿O no se acuerdan? El reclamo. Entre gallos y media noche, tú lo has dicho. Claro, la resolución y le dijeron al Stain, usted es de primera. Y Yacuabamba devuelve la copa. Querían dejar la copa. Y Yacuabamba lo mandaron a que juegue el cuadambular. ¿Por qué fue el gol? El segundo gol de Coquimbo. Segundo gol de Coquimbo. Ahí está. Ya con esto sepulta toda la posibilidad. Tendría que hacer tres goles, Juan Caiba. Tres goles, Juan Caiba. Claro, porque empataron cero a cero. Empate dos a dos. Y el gol de visitante es doble. Claro, está bien. Ah, bueno, ahí está. Y no se puede decir que porque guardaron piernas contra Alianza. No, no, esto es así. Al contrario, al contrario, no guardaron piernas contra Alianza. Más bien contra Alianza se esforzaron al máximo. Y vamos a ver si está en la factura también. En fin, bueno, después de la guerra todos son generales, Andro, así que ese no es el tema, ¿no? Edison Zavala, déjame a Edison primero, Pablito. Edison Zavala González dice, equipos peruanos mediocres. Una más. Vamos. Y el Romero Gamboa, pero señor, los cinco dijeron que ganaba Huancayo, babocería y media, tenemos los equipos que merecemos. Ahí. Carlos Godoy a Huancayo le llegó la maldición de Alianza. Seguimos. Oscar Santos, la maldición de mi Alianza Lima llegó al Sport Huancayo, eso le pasa por guardar jugadores para jugar con Coquimbo. Ahí lo dejo. Yo te acuerdas algo que yo también fundamenté eso, dije, ¿no? Tú sacaste de que si iban también a la sudamericana, que por acá, la plata fija estaba en ganarle precisamente a este Coquimbo pasando una fase más y ganando más fuerte porque en cuarto se gana más. Sí. Y para eso tenías que cuidar tu gente, para eso tenías que, pero ya, después de la guerra ya no siempre. Pero no, pues señor Ricardo, corre, usted se emociona con el cero a cero, no. Aquella vez le dije, cuidado, sí, si gana, Huancayo a Coquimbo, que tiene toda la posibilidad de porque empatado allá y acá con un a cero, con lo que ganando, se asegura un billete y plata fija este año. Pero ojo, nada te asegura que puedas ganar el partido, como que hoy lo está perdiendo, que asegures platita para el próximo año. Y si tienes la posibilidad de ganarle una alianza que viene mal y situarte en zona de Sudamericana, anda con todo, asegura. Y eso fue lo que hizo Huancayo. Le ganó alianza, aseguró Sudamericana el próximo año, y hoy tenía toda la, porque evidentemente Huancayo salió a ganar, no va a salir a perder. Lamentablemente el otro equipo fue más y le está ganando por dos a cero. Pero bien lo que hizo Huancayo. Huancayo no salió a echarse, no salió a poner suplente. Ponte que juega con alianza, pone suplente, como tú dices, y alianza le gana. Alianza continúa en primera, y Huancayo no agarra a Sudamericana. Y hoy, y hoy, en un partido internacional, perdía a Huancayo. Porque internacional, todavía no falta esa cuestión. ¿Qué pasa? Se quedaba sin soda ni cabra. ¿Ah? Sí. entonces, entonces, entonces Wilmar dijo, no, yo voy a jugar con todo, yo no voy a poner suplente. Yo juego y juego, y me pecho y me pecho. Pum, le ganaron alianza. Estamos en Sudamericana, señores dirigentes, por si acaso. Ya, y tenemos todavía una gasolina para el día que jugamos con Coquimbo. Y ahí vamos, no se pudo. ¿Ah? Es así. Él hubiera, que se hubiera guardado, que esto, que lo, ya ese, ese está, pues, o sea, lo, lo primero era alianza. Punto, le ganaron alianza. Sudamericana, y lo segundo era Coquimbo, y están perdiendo con Coquimbo. Es así. Claro, tú sientes, Sandro, que a raíz de todos los últimos resultados, nosotros no tenemos la premisa que casi todos los otros países la tienen, es que primero hay que saber defenderse, primero los equipos se arman de atrás para adelante. ¿Sientes eso? Que toda la vida nos ganan de esa manera, porque no tenemos defensas sólidas. Carlos Godó dice, señor, usted dijo que no había baja, que, que, que sí, que sí, no había baja la FIFA castigada a Perú, no entiendo nada. Sí, correcto, yo dije que FIFA castiga a las ligas en el tema de baja, pero, ojo, por el tema pandemia, han sacado una resolución en la cual cada liga se va a acomodar a los que ellos pretenden. Ya lo hizo Argentina, en Argentina la baja, este, no hay baja en Argentina, ¿no? Jehu Rodríguez dice, no, no, pero para explicarle al abonado, por eso el abonado dice, no entiendo nada. Es como decir rapidito, por eso, cuando hablamos, hablamos, la gente no entiende a veces, quiero simplificar, al Stein, lo que está pidiendo Alianza, es que le quite los puntos, por no pagar a tiempo, y Stein dice, que sí ha pagado, se está, Stein, se está acomodando, al reglamento, antes de pandemia, y, Alianza dice, bueno, ese reglamento es antes de pandemia, hay un reglamento, actual, que es el reglamento de pandemia, y usted vulneró antes, o sea, antes de la pandemia, usted no pagó, y usted lo sancionaron, y no te pueden volver a sancionar, por lo mismo, el mismo artículo, ese es lo que está reclamando Alianza, siga el señor. Yeju Rodríguez dice, señor Chentu, el otro año, si sigue Valencia, en Huancayo, y se refuerza bien, pueden llegar aún más lejos, en Sudamericana, ojalá. Claro, ahí está, ahí está. Miguel Espinoza, la liga de Estados Unidos, no hay baja, nunca, no solo este año. Ya, Miguel Espinoza, siga. Manuel Torres, si era empate, con empate también clasificaba, claro, el Coquimbo, sí. ¿Cómo que si era empate? Claro, sí, claro, este, uno a uno, empataba, ¿no? porque está cero a cero, el partido, ¿no? Dos, dos a cero está el partido, y el primero quedó cero a cero, o sea, ¿quién, quién tenía la ventaja? Coquimbo. Coquimbo. Coquimbo tenía la ventaja. Si ahorita, si ahorita el Huancayo le empatara dos a dos, el que clasifica es Coquimbo. 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 A ver, Togalindo, señor Centu, usted se lo emocionó con Huancayo, ¿y ahora? Sí, 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 le dije, Huancayo es un buen equipo, Huancayo es un equipo que tiene un buen comando técnico, y Huancayo no se va a prestar para poner suplentes ante Alianza. Huancayo va a salir a jugar de igual a igual contra Alianza y contra Coquimbo, y fíjate que no estamos viendo el partido contra Coquimbo. El partido puede ganar, perder o empatar, hoy día lo está perdiendo, pero no estoy cambiando mi discurso. A mí me gusta ese Huancayo. ¿Cómo ha asumido? No he visto el partido, no estoy viendo el partido. O sea, no estoy cambiando de parecer, o usted, señor Ricardo Correa, piensa lo contrario. No, todo está claro en ese sentido. Ahora, lo que habría que ver es qué cosa viene de acá para adelante, porque definitivamente también, Sandro, por más que se haga debate, las reglas y los reglamentos se hacen para cumplirse. Y sencillamente, si no jugamos un torneo sin bases, pues jugamos un torneo sin reglamento, se acabó. No es así. Siempre hay un reglamento que rige el torneo, rige el campeonato, y se tiene que respetar. Ahora, que después haya gente como Losanito, u otros dirigentes, que se inclinen para acá, o favorezcan al amiguito, o favorezcan al que, con el cual están conchabados, eso es otra cosa. Pero que tiene que respetarse los reglamentos, eso ni hablar, no hay vuelta que darlo. Correcto. Vamos con más comentarios de la gente, antes de ir con... Y si hay audio también, antes de ir con los frejones, lo extraño a mi candidato. Sí, sí, sí. A ver, vamos, vamos. Yo, RQ, el señor Centu G se emocionó con el guancayo, con su carita de... Ay, Julita. Pero, este... Pero los que se emocionaron fueron otros, ¿sabes? Y se sabe, se emocionaron. Adrián Espinosa, guancayo hizo mal estrategia. Me emocioné. Adrián Espinosa, guancayo hizo mal estrategia, no arriesgó. Ahí está. Ve. No estamos viendo el partido, pero bueno. A ver. Ve. El señor Supremo Cayo Sama, el guancayo en el primer tiempo, tuvo para ganarle sin problemas. Lo que pasa es que son malos. Así de fácil. Mucho fulbito de yuya y compañía. Así no se puede. El fútbol actual es de potencia. El toquecito sin trascendencia no sirve. ¿Hasta cuándo? Eso también es cierto. Ahí está, ¿ves? Ahí está la gente, nos está diciendo que tuvo para ganar, guancayo. La gente que está huyendo el partido. Luis Ortiz, el osito dijo que Quevedo se quedaba en alianza. Canchita también. ¿Qué salas la CIA? ¿Qué es el Ibarrazin? ¿Qué habrán iría al Betis? Ahora debemos llamarlo Mr. Circo Russo. No, señor. Cada uno es dueño. Cada uno es dueño de sus declaraciones. Cada uno es dueño. Edison J. Zavala González, el oso Teddy Pompín, estaban emocionados ayer. Sigue en el programa. El público se da cuenta. El público se da cuenta. El público se da cuenta. Tonto no lo es. A ver. Yo RQ, Centu G2 de diciembre del 2020 a las 9 y 9 a MPM con su arbolito de 2.50. La federación peruana va a eliminar la baja. Tomo nota, señor. Tomo nota. Voy a agarrar mis bolas, mis bolas. Ahí están con mis bolas. Ahí están mis bolas. Vamos. Manuel Torres, ahora Marcio no patea el arco como el sábado. Enano Arrugón. No hemos visto el partido. La gente está... A ver. Teodoro Yagir dice, no señor, ningún ataque a los bancainos. Total. Hubo ataque, no hubo ataque. Bueno. Denis Rojas. Toda terapia se emocionó, señor. Adelante, tío Pacho. Holman Medrano Cruz. Qué raro que Centujeno esté rajando de los que no han entrado después que ayer le pusieron el parche. Bueno. No, pero ¿de qué puedo rajar, señor? ¿De qué puedo? Jeju Rodríguez dice, el señor Cagón Tec. ¿Dónde está? Raffo. Séptimo, de Huancayo, solo me emociona el picante. Uy. Luis Dantes Cano. Clavito está colocando afiches por todos al Juan de Lurigancho. Ajá. Ricardo Guamanín Tito. No hay Ricardo malo, Tocayo, por si acaso te aviso. Huancayo quería hacerle la del club europeo, ganar su partido en liga y en copa a la vez. O sea, la liga uno es mejor que la sudamericana. Ay, Julita. Adrián Espinosa, ese juego lateral de la escuela de Gareca ya no funciona. Nos falta dieciocho que jueguen de forma frontal. Acá hay una premisa simple, ¿no? El fútbol se gana con goles. No con guachas, ni con sombreritos, ni nada de esas cosas. Se gana con goles. Denis Rojas, ja, ja, ja. Ayer lo parcharon, con acento. Martín G.B. Newman no está jugando bien. Acaba de salir y entró Loberita Ramírez y Balán. Bueno. Jonathan Zúñiga. ¡Señor Chentu, tome nota! Ni Alianza, ni Stein. Bájame. Ya. Incluso ni... ¡Tomo nota! Alberto Galindo. Chentu, ¿es cierto que intentará postular al Congreso? Allá no le van a decir cagón. Ellos son más bravos. No, el que va a postular el Congreso es el señor Valencia. Sus seguidores, que todos le dicen amén, tiene varios seguidores, pues, entonces, tiene su portátil, el señor Valencia. Jejo Rodríguez, Jejo Rodríguez, Jejo Rodríguez, Tío Correa, ¿qué opinas de la indisciplina de cabello tú quieres de Cristal? Yo espero que a estas alturas ya lo hayan botado, ¿no? Además, ya hay su prudencia, ya hay antecedentes en Cristal. Cristal lo ha sacado al hermano en lo batón, ¿por qué no lo va a sacar este señor, no? Entonces, yo creo que se cae de maduro. Fuera de acá, le van a decir. Fuera de acá. Pero es increíble lo que ha pasado con Cristal este año. Primero el angelito de Ray Sandoval, después el otro chiquito que dijo, no, yo no soy, es uno que se parece a mí, es un clon, es mi primo. Después de este chico, Julita, ¿no? Está muy mal. O sea que los filtros no están buenos. No me digas que es el 3-0, Dios mío, ¿qué es el 3-0? No, 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 más bien este, ya acabó el partido. Coquimbo le ganó 2-0 a Huancayo, acabó. Bueno, Se terminó. Huancayito a preparar la temporada 20-21. Huancayito. Pero lo de Cristal, pues es increíble, ¿no? Algo está... O sea, el filtro no está funcionando porque Cristal no solamente contrata buenos jugadores, contrata buenas personas. Y sin embargo, con lo que tú estás contando significa que el filtro está ahorita malogrado, deteriorado, entra cualquier... Pero no, lógico, pero Ricardo... Pero lo bueno es que sí corrigen, ¿no? Apenas lo detectan, fuera de acá, fuera de acá, nada de que tengo yo segunda oportunidad, tercera oportunidad, o mi billetito está en ese jugador, hay que hacer lo que juegue, hay que lo perdonen. No, no, acá el cristal no funciona así. Pero mira, a días de jugar un partido contra Ayacucho, ¿ah? que tu mente, ¿no? Como dice el doctor Pérez Alvella, cuerpo, mente y alma, tiene que estar pensando en ese partido, el hombre está perreando como la... Perreo, mami, perreo. Increíble, me hace recordar esa vez del trencito de estos dos jugadores, ¿ah? Claro, de Pablo Malogrado, digo, Pablo Maldonado y... Y este... ¿ah? Y el lateral, Ubius. Ubius, tenemos unas jugadoras especiales, especiales, Dios. Pues, o sea, no, es increíble, ¿eh? Entramos al Zainete, Ricardo, pero imagínate, pues, van a jugar contra Ayacucho, una seminal, que probablemente se juegue en tres partidos y en tres partidos tú vas a necesitar de toda tu gente concentrada para hacer las modificaciones, los cambios, y el hombre está perreando a guitarrero, a guitarrero, colito. Con razón, Bernal, no he entrado, ¿eh? Está buscando... Y tú lo detectas rápido, ¿no? Hasta a Chapa le pones alta choque, todo rápido. Yo lo detecto rápido, yo lo detecto, los siento también. Ojo de loca, no se equivoca. Qué amundiño, ¿no? Lo detecto. No le hagan mal. Ahora mañana va a decir se va a casar. Se va a casar. Se va a casar. Se va a casar, señor Rosito. Lucito. Sí, 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 pero no, pero es increíble, es increíble, ¿ah? Este, pero bueno, a ver, seguimos con comentarios, un par de comentarios más, porque la gente está activa todavía, a ver, a los otros abonados, dice, salen a pegarle a Huancayo. No, ¿quién le está pegando a Huancayo? Sammy Sandoval Acosta, señor Dabura, ¿es verdad que gastó parte de los, de las 40 mil razones, en la fiesta del osito? No, qué bueno fuera, qué bueno fuera, pero el osito está haciendo una fiesta, este, privadita, nada más, cuatro personas. Luis Dante Scano, para temas sin botanos, son pioneros. Ah, ahí está, la la li, la la li. Pata Guzmán Barrón, Tío Correa, en la foto usted aparece en medio, y la que está a su derecha, un trabuco, más feo que Centu, abuelo, pero, que, bueno, lo dejo ahí, lo dejo ahí, no respondo, a una dama, ni con el pétalo de una de dos, Martín GV, no me ponga la foto, a ver, que el más feo dice, Pata Guzmán, a ver, mañana, Martín GV, mañana sale Lampay de Cabello, y posiblemente de Tábara, también, ojo, me han dateado que sale Lampay de Tábara, a puertas del partido, esa es otra foto, de otra, de otra, de otra, esa vida. Ay, 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 ya, está bien, está bien. ¿Las reconoces o no, Sandro, para empezar? Claro, pero yo quiero una foto con Pata Guzmán, ojalá, una fotito, Pata Guzmán, una foto, pues, por favor. Miguel Espinosa, ¿por qué no dice nada? Hubo COVID en la liga, no se suspendió, y el vole y un caso, y suspendido por catorce días en su tiempo. Eso es. Acá hay un mensaje de Yeshu Rodríguez, Yeshu Rodríguez, a ver, ponlo interesante, porque yo me acuerdo, yo me acuerdo, ahí está. Como me gusta que me apapachen, Yeshu Rodríguez dice, no pues, los otros abonados ahora salen a pegarle a Huancayo, dicen que es malo, que es una porquería, Pablo Peña ponga el video de terapia de hace una semana, vea como estos mismos abonados alababan a Huancayo, así son, ahora todos son malos. Son basuras, culita, tenemos los abonados que merecemos. Ahí está, ahí está, ahí está, los abonados, los abonados. A ver. Alberto Galindo, Cristal sabe a quién le saca, señor, fuera Cabello, Lobatón y el Pato Álvarez, todos suplentes. ¿Qué pasó con Olivares? ¿Por qué no sacaron al Sancudito? Era titular, pues, no, y no solo eso, ¿ah? Pero el Sancudito, ¿lo ampañaron antes de la pandemia? No me acuerdo. Igual lo tendría que haber castigado, ¿ah? Pero lo que no me acuerdo es si fue antes o después de la pandemia. Héctor Rojas, primero Héctor Rojas, Pablito. Sí, ya. No lo sé. El anterior. Ah. Pablito. Héctor Rojas. Héctor Rojas dice, el Osito está en su búnker. Bueno, Sábulo la llevó. Después Héctor Rojas dice, el Osito está en su búnker. Ya lo, ya lo ampañó, ya. Sigue, Pablito. Dan Rollins, ajá. Cuando no necesitaba la pastillita azul. Mi gran amigo Dan, todavía estamos operativos. Luis Valer, Huancayo ya aseguró su bolo con Alianza, señores. Coincido, coincido. Uy, uy, uy. Seguimos. Luis Valer no tiene foto, Luis Valera. Marcos, Resurrección León, Olivares se dejó ver con la tombita como da Silva y ninguna juerga, señor. Ah, porque ahí va la cosa. Magali, ahí está Magali. Dice que Alex Bernal está viendo Magali, ¿no? Ah, ahí está. Ah, esa fue. Este, Olivares se dejó ver con la tombita. Con la tombita. Ah, ya, 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 claro. Pero no hubo ahí el tema, pues, de los protocolos, de la pandemia, ¿no? La tombita salió más bataclana también, bueno. Claro, claro. Pero, pero, no, señor. Respeten, por favor. Respeten a las mujeres, señor Ricardo Correa. ¿Cómo es eso, no? Bataclana es un oficio bastante digno, así que no tiene nada. No, señor, pero no, 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 no. Eso no le voy a permitir. Mañana el alcalde entra y ha asegurado que va a llevar los panetones, panetón para... Hay un abonado que va a donar el juguete y la tombita va a llevar su panetón. A ver, este, esto fue antes de la pandemia, pues, o sea, todavía no había este tema del protocolo y todo lo demás, ¿no? Rayo Orellana. Sí, pero, no. Rayo Orellana dice, Pompinchu Bernal, que se apure lavando los platos, hermanos. Qué raro que se entujé, ya no muestra a Chentu. No me diga que ya le regaló una chama. Ay, Chentu, tranquilo, Chentu, acostumbra regalar las mascotas a la chama. No, Chentu, ahí, Chentu, ven. Ponlo, ponlo en cámara, ponlo en cámara, ya tienes que decir eso. Tranquilito, ahí, Chentu. Vamos. Pata Guzmán Barrón, no, Josmeri, no la maletera, no. Me cagué de risa. Pata Guzmán, ahí está Pata Guzmán. La foto, pues, Patita Guzmán. Ponlo a Chentu, que estás quedando mal, dice que no ha regalado una chama. No, no, deja a Chentu, deja a la Chentu. Alan Gabriel Guatú Curvina, ¿qué pasó con el rojo matador? Eso pasa por no guardar jugadores y darle prioridad a un torneo internacional como la Copa Sudamericana. Bueno, son opiniones, pues, Ricardo, son opiniones. Sí, son opiniones, de hecho. Manuel Torres, señor Marco, de la U, también salió con mi FIFA, ah, mi FIFA Club, y no lo votaron. Bueno, siempre hay excepciones también, ah, siempre depende también, depende también con quién te está agarrado. Eso no, no se olviden. No se olviden que para los demás, la ley, para mis amigos, todo. Eso siempre ha sido, ah. Alfonso Nick, clavito es cometero, está viendo Bingo Hop. David Jara, increíble, lo regaló Chentu. No, permítase eso, Sato. Sigue, 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 sigue. Ahí está, ahí está el Chentu. Listo. Desmentido totalmente, desmentido totalmente. Está molesto, no quiere. Vaya, vaya. Vamos. ¡Una más! Chester, ven, Chester. Frank MCT, tío Correzca, retón. PPR, una chama. No. Ahí está, ven, mira, ahí está, ven, este es el otro, Chester. Ahí está Chester. Tiene dos. Tiene dos. Lá, de Michipawa, Chester. Ahí está, ya, vaya, vaya. Dennis Rojas, son decisiones de los clubes. Chep, séptimo, respete a Chentu. Respete a Chentu. Chentu lo máximo. Chentu. Rapu, sete, siete, boom. Una amiga que es kinesióloga, quiere auspiciar al programa. ¿Con quién debe contactarte? Teléfono, Maikito. Sección eso, Maikito, Maikito. Bueno, vamos con los frejoles ya, este, Ricardo Correa. Dale tú los frejoles, entonces. No. Dale tú con los frejoles. Vamos, con los frejoles, Pablito, ya. Taller de conversiones a gas, Roy Nilsack. Atención, previa cita al teléfono, 9902-678-42. Taller de conversiones a gas, Roy Nilsack. Atención, previa cita al teléfono, al teléfono, 9902-26-7842. ¿Con qué vamos? Vamos, vamos, ¿con qué? Pollería del fogón, el fogón, el fogón. Pollería del fogón del Rey del Libri. De lunes a sábado, de 10 a 9 p.m., al 0135-5006-945-283275. Pollería, el fogón del Rey. Ahí está, de lunes a sábado, de 10 a 9 de la noche. Ajá. Vamos, ¿con qué? Fotoclaus. Fotoclaus. Lavandería C2G, una empresa líder lavando para usted, al 930-906-78. Fotoclaus, al 9956-438. Lavandería C2G, una empresa líder lavando para usted. Y Fotoclaus, Ricardo, las mejores cámaras, ¿ah? Todo lo mejor en audio y video lo encuentras en Fotoclaus. 991-564-38. Ya lo saben, ¿ah? Llegan a Fotoclaus, polvos azules, tienda 27 y 30, 20%, 30% de descuentos y va de parte de terapia. Vamos con qué, vamos con qué. A ver, vamos con la mejor ropa deportiva. Tin, tin. Sí, tin, tin. Es por 9-5-50-21-2-3-5-9-6-4-6-3-0-5-0-3-4. La mejor ropa deportiva, tin, tin, es por, ya lo saben, ahí están los, ahí están los teléfonos, 9-2-7-3-7-8-4-10, amigos, que nos siguen en terapia deportiva. Vamos con qué, Pablo Peña, sea, sea, sea con oeste de Tomotril, lo mejor en planchado y pintura, al horno para tu carrito, ¿oh? Al teléfono, 9-9-28-5-7-300-0-1-7-2-5-2-2-5-7, sea con oeste de Tomotril, lo mejor en planchado y pintura al horno para tu carrito, así que ya lo saben, en sea. Muy bien, vamos con desinfectante sanito, mata el 99% del virus, desinfectante sanito, el 99.9 del virus, el otro, el otro punto, ¿ah? El porcentaje que tiene el sanito, hamburguesería y juguería a la gloria, hamburguesas, caseras y los jugos hechos de fruta fresca. Delivery, 9799-29-838, ya me han contado, Ricardo, que vas la próxima semana. Sí, y me va a mandar contigo el Vale, así que cuidado con Chocano, Chocano. Ah, ¿conmigo es? Contigo se va, o sea, el Vale te lo va a mandar a ti para que me lo des, espero que llegue. Ah, entonces te han mentido, ah, porque no me han dicho nada ese Pablito más. No, Pablito no, yo no soy el candidato, el candidato es el que me ha dicho. Ah, ya, el candidato mismo te la va a llevar. No, no, usted la va a traer. Ah, me ha dicho que yo la lleve. Ah, bueno, entonces te la va a traer. Bueno, entonces voy, ahora camino en mi bicicleta, ¿no? Entonces, espérame ahí que ahí te la llevo, justo con la pastilla azul. Hamburguesa y juguería a la gloria, ya lo saben, las mejores hamburguesas caseras y los jugos hechos de frutas frescas. Delibre 97929838. Segovia, ¿sí? Ahí me voy con una ñaña, por si acaso, tanto, ¿verdad? Correcto. Transporte Segovia, especialista en transporte de carga pesada con camiones grúas. Al teléfono 994020135. La gente fresca cuando sortean un tractor. Transporte de carga Segovia, especialistas en transportes de carga pesada con camiones grúas. Al teléfono 994020135. El bravo de transporte Segovia me gusta, le encanta el Roca. Sí, dígame, dígame. Friki. Claro, estamos con... ¡Friki! El mundo mágico de Rubí, atención, ¿ah? El mundo mágico de Rubí, te trae, te presenta, puedes visitar la tienda en Luna Pizarro 104 en La Victoria, ¿ah? El mundo mágico de Rubí, viene frikis, coches, sillas, andadores, mecedoras y pedicunas para bebés, ya lo sabes, ¿ah? Todos los... Al hijo de la chama, para que le lleves. Claro, todos los accesorios de las mejores marcas. Teléfonos 431-3205-997-813759. Ya lo saben, señor, para sus nietos, para sus sobrinos, ¿ah? Los míos ya están grandes, ¿no? O sea, ya... Sí, pero para la trampa, para la trampa, ya, mejor no digo, ya. Ya están para que me pongan una mecedora a mí, ¿no? Una mecedora, ya. Tú entiéndeme, ¿no? Bueno, nos vamos. ¿Y el grito? ¿Y el grito? ¿Y el grito? ¿No hay grito tienda, señor? ¿Qué pasó? Grito tienda. Uy, verdad, grito tienda. Está gritando el señor, este, el señor, este, Michael. Nos vamos. Gracias. Bernal me escribe, me dice, señor, hoy hay boxeo, Julita, no deja. Ya, chao. Gracias. Chao, Pablito. Chao, Sandro.